Denuncian al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Junín por presunto acoso laboral. Shirley Basurto Yavis, de 22 años, ingresó a laborar hace dos años a la UGEL de la provincia de Junín bajo la dirección de César Justino Reyes Araujo. Ella señaló que el acoso e insinuación por parte de ese funcionario fue constante. La denuncia que yo he realizado es por el tema de acoso laboral, bueno en este caso acoso laboral y hostigamiento laboral. ¿Cómo así ocurre esto? ¿En qué circunstancias? Esto ha ocurrido en las instalaciones de la UGEL Junín, donde yo era secretaria del señor. Ha sido un acoso sistemático que se ha ido dando poco a poco y ha causado una condición de salud lamentable en mi persona. A causa de ello he tenido una parálisis saliendo de la institución de la UGEL Junín en estado grave para el hospital de la ciudad. Ella laboró dentro de las instalaciones de esta entidad del estado por un periodo aproximado de seis meses. Según el relato de Shirley, el director César Reyes le enviaba mensajes de texto, los cuales incomodaron a la joven. Al sentir este presunto acoso constante, denunció el hecho a las entidades pertinentes sin tener respuesta. Siendo archivada esta denuncia. El señor enviaba mensajes de texto no apropiados, a las horas no apropiadas. En el tema laboral también tenía ciertas conductas que no son en el rango de lo ético y de lo moral aceptables. Asimismo, Shirley denunció que el caso no recibió la investigación necesaria, a pesar que este acoso dejó secuelas en su estado emocional y psicológico. Soy una persona joven y no tengo el antecedente para padecer este tipo de enfermedades. Y lo he padecido a raíz de la constante estrés y del tema de angustia excesivo que estaba inmersa. Que quizás uno por juventud, por desconocimiento y porque quizás también era uno de los primeros empleos, creía que yo estaba interpretando malas cosas. Pero no, no fue así. El hecho se dio, la situación que yo he vivido no se la deseo a nadie. No se la deseo a nadie porque uno ingresa con el mundo laboral joven con las aspiraciones y sueños de crecer. No con las aspiraciones y sueños de que le hagan esto. Yo en mi condición de mujer me pongo a pensar y digo, quizás yo no le ponía un freno porque sí lo puse en su momento. Quizás si yo no lo hubiera puesto, no sé dónde estaría el día de hoy. Este caso fue llevado a sesión del Consejo Regional, donde fue derivado a la Comisión de la Mujer y la Familia para realizar la investigación pertinente. Toda la información que se tenga para poder actuar de la forma correcta como se debe de hacer en este caso. Sobre todo porque se trata de una violación a los derechos de una mujer. Yo creo que la señorita ya esperó lo suficiente, son dos años para esperar justicia. Y creo que esta va nuestra responsabilidad ahora de que esto tenga un buen fin. Sobre todo para proteger la integridad de la señorita. ¿En esta comisión ustedes van a solicitar que se evalúe y se está que esté director de la UGES? Porque él aún sigue elaborando. Efectivamente, por eso nosotros necesitamos recabar toda la información, todos los medios probatorios y se verá lo conveniente porque efectivamente ya debe de cesar este tema de que muchas veces se acusan a muchos profesores por acoso sexual y sin embargo son solamente removidos del puesto. Salen de un colegio, se ponen en otro colegio y al final siguen siendo las mismas personas y ponemos en riesgo también a nuestros niños que están bajo su tutela de estos docentes. Yo creo que ya esto debe de cesar y las personas que estén denunciadas por este tipo de actos deben ser retirados definitivamente de la UGES. ¿No?